¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Spainfury, como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo de Minecraft Aquí no hay quien viva, como estáis viendo, como estáis viendo, tengo un nuevo pack de texturas Y tenemos también shaders Bueno, digo, vamos a meterle ya aquí algo, ¿no chicos? Para que se vaya viendo todo correctamente Pues bueno, como vais a ver ahora, está todo un poquito cambiado, ¿vale? Tenemos que verlo bien, pero está todo cambiado Quiero traer algunas novedades que no inflinjan esas cositas que tenemos en el Minecraft, ¿vale? Vale, que todo cargue bien correctamente Perfecto por aquí, perfecto por allí, ¿vale? Vamos a ver Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam ¿Vale? ¿Todo correcto? Todo correcto, chicos, a ver Tengo que dormir Tengo que dormir, no puedo dormir porque hay otro cerca Bueno, vale, vamos a hacer algo Como estáis viendo ahora mismo se ve un poquito oscuro todo Pero podéis ver las antorchas, como la que tengo en la mano Como se está moviendo Eso es algo increíble, ¿vale? Ya no tenemos una zanahoria en la mano No, tenemos un manojo de zanahorias Y eso, pues bueno Quiera que no, pues alimenta bastante A ver, me voy a comer una ¡Ay, qué rico, qué rico! Vale Tengo la planta baja de mi casa Creada, ¿vale? No es lo que quería enseñaros Pero bueno, esta es la planta baja Aquí es donde vamos a tener los hornos Vamos a tener también ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener A ver si abrimos esto Perfecto, abrete 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 el botoncito Vale ¿Qué tenemos aquí? Pero bueno ¿Pero qué tenemos aquí? Tenemos varias cositas Pero yo antes voy a hacer algo Me voy a poner la espada por aquí ¿Vale? El escudo Vale Todo correcto El escudo y el pico Como estáis viendo Bajamos Y he creado una mina Debajo de mi casa ¿Vale? He creado una mina Aquí me encontré esto ¿Vale? Perfecto Vamos a ver Para que lo veáis ¿Vale? Aquí bajamos Y no he mirado mucho más Porque quiero hacerlo Indirecto Indirecto A ver Ponemos antorsia Vale Zombie y creeper Por todos lados Perfecto Me alegro Me alegro de conoceros ¡Uy! Vaya lag Vaya lag Lagesito Vale Ponte Ponte Que me pillan Vale Perfecto Vaya lagesito Tenemos que coger ¿Hacia dónde? Hacia allí Perfecto Cogemos hacia aquí Me voy ¿Vale? Me voy un poquito Me voy un poquito Que no quiero problemas Y hacia abajo Tenemos también Pues Lo que sigue siendo Otra mina Tenemos dos partes Aquí estamos en la capa 23 En la capa 23 Pero Bajamos aún más Y tenemos aquí Raíles Pero antes de enseñaros esto Quiero enseñaros Pues bueno Porque tampoco Lo he investigado ¿Vale? Como estáis viendo No he hecho Mucho más Vale Para subir aquí Hola Para subir aquí Falta un bloque Uno Dos Venga Subimos Quiero enseñaros Como se ve El pack de textura Como estáis viendo Y los shaders Que son increíblemente Buenos Me podéis decir Que os parece Voy a intentar dormir Si no pues pondréis la cama Vale Se va a hacer de día Se va a hacer de día Aunque de noche Podríamos ver las estrellas Y que todo fuera más fluido Pero vale Voy a salir A ver que hay por aquí El botón Hola ¿Qué tal? Mirad chavales Mirad que amanecer Mirad el cielo Miradlo Todo 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 Mirad la hierba Vale Bueno Te ha muerto solo ¿No compañero? Mirad los arbolitos Mirad los arbolitos Miradlo Todo 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 Súper realista Vamos a ver El agua Mirad el sol Cuando Pero ¿Qué haces? ¿Pero por qué? Pero Vamos a ver ¿Tú por qué me destruye a mis hechos? ¿Por qué me lo destruye? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar por qué me destruye mi caza? Que ahora os voy a enseñar cómo va Cómo va yendo todo Ahora que hay araña Ahora que hay araña Pero Pero si ya es de día Está muriendo sola ¿Pero aquí que se teletransportan hacia arriba o qué? Madre mía Del amor hermoso Madre mía Del amor hermoso Vale Aquí Vaya de trozos que me ha hecho el creeper Chaval Vaya de trozos que me ha hecho el creeper Vale Bájate por aquí Ponme otro Ponme otro Aquí Es que Es que no puede ser Es que no puede ser Es que yo ahora tengo por aquí Eh Roca Venga La ponemos aquí Sí Cójala ahora si quieres Si no, no la cojas Vaya de trozos chaval Menos mal que he hecho así Lo solucionamos ahora Ya lo cambiaré ¿Vale? Aunque aquí no va Aquí no va No se excusa chaval Vale Eh Correcto Ya lo tenemos solucionado Aquí voy a poner un poco de arena Pim pam Vale Bueno chicos Os digo Mi proyecto de casa Como estáis viendo todo esto Le he quitado la arena ¿Vale? Que tengo más arena que el que va a la playa Vale Todo esto lo he quitado Para poner Una escalera aquí Va hacia arriba ¿Y esta araña? Aquí que hay arañas negras Arañas de colores Arañas de que colores Arañas de que colores hay aquí Esta araña es nueva ¿no? No te vayas No te tires Hostia Esta araña es venenoza Esta araña es venenoza Esta araña es venenoza La araña Vale Ya la tenemos Ya la tenemos Vale Perfecto A ver Vamos a ver Lo interesante Mi caza Está aquí Le vamos a poner Unas escaleras Y la parte de abajo Será esa Voy a ponerle Una parte de arriba ¿Vale? Que será mi casa Grandísima Bonita Preciosa Y estáis viendo el agua Chavales Estáis viendo el agua Estáis viendo el agua Eso es agua Eso es agua Eso es agua Mira como se ve el agua Los peces Mira como se ve todo Mirad como se ve el agua Súper transparente Súper realita Se vale Bueno Todo es correcto ¿No? Pues vale Ahora vamos a seguir Enseñando un poquito Lo que es la aldea Para que veáis Que estamos aquí En la aldea De los aldeanos Por cierto Ha venido alguien Y me han matado A los aldeanos Me lo han matado No sé por qué Pero sí Me lo han matado Y no me han dejado Ningún aldeano Así que Tendré que hacer algo Para que Hagan Una pareja Tendré que traer una pareja Y que hagan Zucocita Y etc ¿Vale? Tengo 64 Tengo que plantar Semillita Ahí está Eso es Ponemos aquí El huerto Lo tenemos eso ya ¿Vale? Me lo voy a ahorrar Ahí está Gracias Comemos un poquito Tenemos vaca Vale Allí hay trigo Que le podríamos dar De comer a las vacas Vale Correcto El trigo ¿Dónde me lo han puesto? Aquí Ya tenemos 11 de trigo La zanahoria Voy a sembrar trigo Ah vale Que son semillas de trigo Bueno Pues voy a ir A darle de comer A mi ganado Si no No procrean Y se van muriendo Entonces no queremos eso Venid Hola Hola Toma para ti Para ti Mirad la cara de las vacas Tienen todo mi cara Tortolitos Progreso realizado Venga Procrearse Vaquitas pequeñitas Las de Milka Ven ¿Tú quieres comida? ¿Tú quieres comida bonita? ¿Tú quieres comida? Eres muy bonita Tú, ¿eh? Vale Ya tenéis comida ¿No? Ya tenéis comida Perfecto Ya tenéis comidita Genial Ahora A ver A ver Que podemos Quiero ir a mi casa Y quiero Ir a la parte baja Y explorar un poquito En la mina Os he enseñado ya Todo, ¿no? Pero No hemos ido a la mina Así que A la mina Podríamos ir Y puedo dejar La madera del roble Nos llevamos Un estad de tierra La pólvora La dejamos aquí La bala de heno Que la conseguí En otra aldea El lilo También lo podemos Dejar aquí ¿Vale? La placa de presión De piedra La espada Me la llevo Necesito pico Necesito pico Tengo lingotes De hierro Vale Andesita Piedra Ladrillos de piedra La piedra La dejo aquí La roca También la dejo aquí Diorita Y tierra Genial Suleta de cerdo Me la llevo La carne podrida La dejo aquí Por cierto No la voy a dejar aquí Os voy a enseñar Que es lo que he creado Semillas de trigo ¿Vale? El cuero Lo voy a dejar aquí también Los de araña Esto El escudo La espada Necesito hacerme Munición He hecho esto ¿Para qué? Para atinar La carne podrida ¿Vale? Correcto Más tonto Y no un asco He tirado la carne buena ¿Vale? No he tirado la carne podrida ¿Por qué? Porque como te he dicho Con el nuevo pad de textura Pues no tengo ni idea Cómo se hace Pero bueno Vale Las cosas que me van a mí No le van a nadie Necesito Un pico ¿Vale? Piquito Piquito También una pala Pero Primero Un pico por aquí Otro pico por aquí Una espada Vale La espada la voy a coger Que tengo una con poco material Y una pala ¿Vale? Voy a coger una pala Porque palas no llevo Entonces pues Voy a hacerme dos palas Por si las mosca ¿Vale? Dos palitas Genial Pico Espada Y pala Por ahora Todo correcto Me voy a llevar Un horno Madera de roble Aquí debería de marcarmelo Y es más fácil ¿No? Sí Un horno Pero no tengo Ah Amigo Vale Que necesito Un poquito de Roca Vale Con la roca Ya cogemos Y hacemos El horno Vale Me llevo Un horno Me voy a llevar También Una mesa de crafteo Que bueno Tampoco Esto por aquí Por si He matado a un mosquito ¿Vale? Lo siento Lo tenía que matar Lo tenía que matar El horno La mesa de crafteo Y Piripiripiripiri Ya creo que no necesito Mucho más La cama para dormir Creo que no Antorsas, algunas Algunas antorsas Aquí tengo carbón Aunque lo puedo coger, pero Me voy a hacer más antorsas para Alumbrarlo todo, ¿vale? Aquí, todos estos palos me los llevo Madera No llevo mucha Por si necesitara hacer alguna Herramienta y me perdiera Vale Madera no llevo mucha, pero bueno No importa Llevo 60 antorsas No creo que me haga falta mucho más No creo que me haga falta mucho más Pero bueno, voy a llevarme bastante Voy a llevarme carbón A ver cómo va la cosa Me suelte, chavales, porque llevo también comida Llevo zanahoria Y llevo Chuleta de cerdo cocinada Vale, esto lo ponemos por aquí El trigo lo ponemos por aquí Perfecto, venga Vamos al lío Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Tú vas aquí, tú vas aquí Tú vas aquí Tú vas aquí Muere, 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 muere Tú vas a morir Ya, 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 ya Pero este hombre, ¿qué es capitán? ¿Capitán Pescanova o qué? ¿Capitán Pescanova? Pero bueno Vale, ahí vamos A ver qué tal Buu, 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 buu ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo está todo esto? ¿Eh? ¿Qué os parece? Está guay del Paraguay Vale, esto debería de ponerle yo aquí, por ejemplo Eh, claro Si lo quito, me dais Vale Aquí, una antorcha Vamos a ver Otra antorcha por aquí Otra antorcha por aquí Me voy a poner arena Por si lo necesitara Porque, por ejemplo, aquí no puedo subir Aquí debo de poner esto Más antorcha Venga, antorcha por todos lados Que yo vea bien Porque es que no veo nada, ¿eh? No veo nada Eh... Otra antorcha por aquí Otra antorcha por aquí Voy a necesitar 400.000 antorcha Pero no importa A ver Aquí pongo esto Y vamos a picar a ver qué es lo que he hecho Vale, cole ¿Cómo se escucha cuando rompe? El hierro, chaval Vale Bueno Te quedas un poquito ahí bugueado, ¿no? Tranquilo Tranquilo Son los mods Imagino Vale El carbón Aquí hay algo hacia abajo Esto que es un camino Eh... Hola Voy a poner más entonces ¿Qué, qué, qué? Vale Voy a ver El carbón aquí Todo el carbón que pueda coger Lo voy a coger Pero voy a bajar Entre la 11 y la 5 Creo que es donde están los diamantes, ¿no? Vale Pues entre la 11 y la 5 Vamos a ir nosotros Aquí puedo poner la antorcha Eh... Con esta espada Rompo hecho Vale Tranquilito Porque no sabemos ni dónde estamos, ¿eh? Yo no sé ni dónde estoy Amigo Cuidado porque hay aquí trampas, ¿eh? No, no Que sea una trampa Pero... Hay que tener cuidado Vale Esto El hierro Me lo llevo Aquí también hay hierro Venga Ya tenemos una capa En la que aquí puede aparecer diamante Es la 16 Vamos a intentar debajar un poco más Vale Vamos a intentar debajar un poco más La 12 Y la 11 ¡Ah! ¡Ah! Bueno ¿Y esto? ¿Y esto? Un momento Que yo mire qué es lo que hay ahí ¿Aún podíamos bajar más? Eh... Vale Aquí he visto un cofre Vale Con antorsas Carbón Vale Antorsas Carbón Semillas de trigo De remolasa Vale, perfecto Pan Una manzana dorada Semillas de remolasa Y Raúl Bueno Es Raíl ¿Vale? No Raúl No sé quién No sé quién es Este pack Este pack de textura O este Esto sabe Pero Raíl Propulsor Vale Los raíles propulsores Lo puedo poner En la escalera Y subir y bajar Con una vagoneta Imagino Vale Pues estamos en la 12 Y bajamos Un poco A la 8 Vale Aquí por ejemplo Voy a poner esto Y voy a picar un poco A ver qué es lo que nos encontramos ¿Vale? Aunque Estar picando Y encontrarte Diamante ahí A fin a la primera Va a estar un poco Complication Pero bueno ¿Me puedo poner una antorsa Aquí en la mano? Amigo Yo sabía que yo Yo sabía que el furry Estaba ahí Ahí a tope Siempre Venga Ahí está Cogemos este hierro Como tenemos pico No nos importa Eh ¿Qué pasa? ¿Que no caben o qué? No caben Si caben ¿No? ¿Por qué no lo puedo coger? A ver ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué no puedo coger yo La... Vale Porque tengo aquí Diez Pero... Se puede tener más ¿No? Ah Vale 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 Que es oro Que eso era oro Vale Vale Gracias por decírmelo Bueno hombre Claro que sí Estamos en la siete A ver si no gastamos Cuatrocientos picos Para encontrar un poco de Un poco de diamante ¿Sabes? Yo solamente me quiero poner Full diamante Full diamante Compañero A ver Por aquí Vale Ya ha roto el pico Perfecto Pues tengo otro Vale o no vale Tengo aquí pico para 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 todos A ver Pues por aquí No se ve ¿Esto es oro Nunca en la vida? No le puedes decir a alguien Me ha tocado la lotería Sin echar No O a no ser que te la encuentre Como me va a pasar ahora a mí Con los diamantes Que me lo encuentre Así de casualidad Porque No es que Se puedan buscar Creo Los diamantes Cuando te de la gana Bueno Si se puede buscar Cuando te de la gana Claro cuando busques Pero Lo que digo Que hay que buscarlo ¿Vale? Me habéis entendido ¿No? Me habéis entendido Yo creo que sí ¡Oh! Redstone Esto me va gustando Un poquito más Esto me va gustando Un poquito más Esto me va gustando Un poquito más Vale ¿Qué voy a tirar? Pues voy a tirar Tengo un pan Me lo puedo comer ya Eh Espera Espera Me puedo comer el pan Pim pam Ahí he echado Y ahora coger El redstone Que no sé si lo he cogido Vale lo tengo aquí 35 de redstone Seguramente cerca del redstone Aparezcan diamantes ¿Vale? Posiblemente Pero Claro Como averiguamos Nosotros eso Pues no lo podemos averiguar Estamos en la capa 7 En la capa 7 Aparece diamante Eh Cerca del redstone No hay No hay No hay No hay No hay A ver si hubiera por aquí Un filito de diamante No hay Vale Bueno No importa Seguimos investigando la mina A ver que es lo que encontramos Vale Por ahí estamos viendo Que se está poniendo un poquito Basileón Basileón con nosotros Vale Esto Como que ya lo tenemos ¿Vale? Me voy a poner Esto aquí Y esto aquí Perfecto Perfecto A ver Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Hay algo Que no os he contado Y es que Esto está oscuro Y la oscuridad No mola mucho Y esto es la capa 13 Y habría que bajar Por ejemplo A la 11 Hay redstone Aunque me imagino Que en la 13 también Se podrá ¿Verdad? Pero bueno Ya que estamos aquí Nos llevamos Todo lo que veamos Esto por aquí Vale Correcto Parece que estamos En la tiniebla Y que tuviéramos Nosotros un mazo De Thor El mazo de Thor ¿Sabes? Aquí rompiendo todo El oro Como no me haga un anillo No sé que es lo que voy a hacer Con el oro Porque tampoco es que se puede Hacer muchas cosas En Minecraft Con el oro ¿No? Vale Perfecto Vale Capa número 13 10 11 Vale Y si ahora aquí Por ejemplo Nos ponemos A picar Encontramos diamantes ¿Qué pasaría? El oro El oro El oro es mío El oro es mío Vale Puede que me quede Hasta 100 picos ¿Sabes? Pero bueno Vamos allá Estamos en la 10 Vamos a bajar a la 9 Venga Que tú puedes Que tú lo puedes encontrar Que tú Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes O quizás no Quizás sea una mina Que no haya diamante ¿Quién sabe? Cuidado con la arena ¿Eh? Cuidado con la arena Gracias A ver ¿Dónde están los diamantitos? Están un poquito escasos ¿Eh? Voy a tener que bajar A la capa 5 Voy a tener que bajar A la capa 5 Aquí voy a poner Una antorcha Y aquí otra Vale Para que se vea Como que he estado aquí ¿No? Vale Perfecto A ver Por aquí podríamos bajar O esto lo podríamos romper Pero bueno Prefiero coger por arriba Y me quito de problemas ¿No? Eh A ver compañero Yo no te he shoti nada ¿No? Yo te he shoti algo Oh 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 Vale No se los ha cargado Bueno Ya la mato yo Vale ¿Qué es lo bueno? ¿Qué nos ha hecho aquí? A ver Yo te quiero a ti ¿Eh? Pero Yo creo que tú a mí no Yo creo que tú a mí no Yo creo que tú a mí no Pero como tú no me quieres a mí Yo te doy a ti Pim pam Pim pam Ah que dos contra uno Dos contra uno Dos contra uno Pues vais a morir Vais a morir Vais a morir Porque para eso tengo yo full diamante No tengo full diamante Pero Van a morir Van a morir Me da igual donde yo eche Me da igual todo Yo soy invencible Vale Y ahora ponemos antorsas Antorsas por aquí Hola ¿Qué tal? Estamos en la capa 15 Vale Todo muy bonito Hasta que llegó esta gente A ver Todo muy bonito Ahí se ha quedado bug O algo Bug Se ha quedado bug Vale Todo esto tiene antorsitas Parece que yo he estado por aquí Ya anteriormente Vale Vale Perfecto ¿A quién se escucha ahora? Vale Por aquí Hierro como que tenemos ¿No? Tenemos ya 21 menas de hierro Venga Vamos a coger hechos Y vamos a bajar a la 5 ¿Eh? Es hierro hechos ¿verdad? Es hierro Sí Perfecto Vale Vamos a bajar a la capa 5 A ver si encontramos un hueco bueno Vale Por aquí Te escucho algo extraño Y lo tenemos bastante Y lo tenemos Vale Vale Estamos bajando Perfecto Ponemos antorsas por aquí 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 Después para subir Sabéis que no voy a saber dónde es ¿No? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Poquito a poco Creo que daremos con la tecla A ver Aquí hay agua Se escucha agua Se escucha agüita Para salir después Vale Por aquí Por aquí se ve Que es una capa baja Vale Y ahí se ve A ver cómo Después nosotros Tapa el boquete Que se quede esto sin agua Y estamos en la 11 Y aquí hay obsidiana Chaval Obsidiana Que creo que necesito un pico de diamante Para picarlo Hombre Tampoco soy tan torpe ¿No? Pico de diamante O de hierro No hacerme mucho caza Pero creo que es algo así Vale Pues En la 11 Como aquí es obsidiana Vamos a intentar debajar Hacia la 5 A ver que nos encontramos Por aquí Pero claro Lo suyo sería buscar una capa Lo suyo sería encontrar algo Que ya estuviera Una mina que estuviera Por la 5 Y no tuviera que bajar yo tanto ¿Sabes? Rompete Vale Ok Ok Por aquí Es la 20 Esta es la 20 Eh Zubete Perfecto Vamos a ver Tiene que haber algo más abajo Aquí hay como un cartel Esto es madera ¿Sabes? Por si necesitamos madera Eh Quítate Antorcha Bien Eh Esta es la parte Esto es hacia arriba Vale A ver que nos encontramos por aquí Esto todo Llevo dos antorsas ¿Sabes? Mano a mano Eh ¿Me ha escupido algo? Algo he visto yo que me ha escupido ¿Eh? Me ha horutado algo en la cara Y tiene que estar aquí arriba Tiene que estar aquí arriba Hola Y creo que están por aquí Y estos visos raros ¡Oh! No, 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 no Vale, espero, espero Que yo pueda echar Donde me han matado Porque es que tengo todo mi cosa allí Espero Que Vale, la 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 muerte la marca ¿Pero cómo me ha matado una araña así por la cara? ¿Pero qué derecho tiene a matarme? ¿Qué derecho tiene a matarme a mí esa araña? Vale, imagino Yo tengo que ir hacia aquí más o menos Ahora tengo que buscar el sitio Vale, supuestamente aquí estuvimos Pues no sé si era por aquí Era por aquí, ¿no? Sí Más o menos Vamos, para picar A tomar viento, chavales A tomar viento ¿Y eso? ¿Y esto qué es? ¿Alguien me lo explica? Por favor O es diamante o es lápiz lazuli O es diamante o es lápiz lazuli Vale Yo Quiero ir por aquí Por mi cosa Es que he bajado incluso sin capas Sin Vale, está más alto Está más alto Está más alto Está hacia arriba Está por aquí arriba, ¿no? Muerto, me dice Has muerto ¿Y cómo subo yo hacia arriba? Yo cogí por aquí Vale Por aquí He estado Vale, he estado por ahí Y aquí No hay diamantes Vale, para subir Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado Pero Intentaré de llegar A ver Complicado no es Complicado no es Sinceramente Porque yo ahora mismo Puedo coger una entorza de aquí Esto es ponerla Aquí debajo No No se rompe la arena Vale Gracias Gracias, buen hombre Cógete la entorza Yo La muerte fue ahí arriba Me extraña que la muerte Sea arriba ¿Sabes? Me extraña que la muerte Sea ahí arriba Pero vale Me voy a poner la entorza en la mano Para ver mejor Es que picar esto Sin pico Puedo llegar mañana ¿Sabes? Debería de coger un pico Yo creo que va a ser más rápido Yo creo que va a ser más rápido Y más eficaz Pero claro Ahora tendría que llegar Ah, vale ¿Qué te hace por aquí? La muerte Tranquilo Todo controlado Mis cosas creo que están por aquí arriba Ah, que están Están aquí Están aquí Están aquí Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera 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 No, no Me he quedado No, 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 no Fuera, 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 fuera Ah Una matata Vale, ahora sí A ver ¿Qué tengo de aquí de arma? No tengo nada de arma ¿No? Pues perfecto Venga, madera tengo Tampoco tengo madera No me digas eso No me digas eso No me digas eso No me digas eso Vale Voy ya rápido Antes de que se pierda todo Tú Venga A ver si encontramos de nuevo el sitio Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Que sea donde está Tú te vas por ahí Quiero mi cosa Quiero toda mi cosita Venga, muérete ya Sí, lo mismo Total Es igual Es lo mismo A ver Tenía que subir ahora Era por aquí Pero Yo he cogido ¿Hacia dónde? He subido Sé que he subido Y ahora tenía que coger Hacia la izquierda Creo Sí Vale, tenía que coger Hacia la izquierda Por aquí Y por aquí Vale Un creeper atrás Un creeper atrás Vale Todo esto Fue mis cosas Bueno Lo que queda, ¿no? No queda nada ¿Estarán arriba? Sí Están aquí arriba Vale, perfecto 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 A ver Antorsa por todos lados Antorsa por todos lados Eh, tengo mucha antorsa, ¿eh? Tengo mucha antorsa Me acercaron Ah, con la pala te doy Te mato, te mato, te mato Te mato, te mato, te mato No te acercas a mí No te acercas a mí Son venenozas Son venenozas Son venenozas Son venenozas Son venenozas Me tengo que ir 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 porque me van a matar No, un creeper no Venga, revienta, revienta y muérete Pártelo, pártelo que quiera, pártelo que quiera Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir ¡No! ¡Oh! Madre mía Espero que me marque la muerte Venga, que el botón de gris Yo pongo el botón gris, ¿sabes? Sí, me marca la muerte, vale Voy a coger mis cosas, me voy a ir arriba Y esto ya, esto no puedo hacer porque esto es increíble ya Entre el nuevo pad de textura, los shaders Y las arañas venenosas Y todo lo que me está ocurriendo Vale, era por aquí Ya tengo las cosas más cerca Me lo quedo todo ¿Por qué? Porque es mío, claro Iros por ahí Iros por ahí A ti te voy a dar un pan Muere Muere Vas a morir Yo muero, tú mueres Yo muero, tú mueres Vale Antorcha Hay bastantes enemigos, ¿eh? Va a la última muerte Mi zapato Esto aquí Vale, me han quedado Mis zapatos aquí Creo que me faltan cosas, ¿no? Claro, me faltan los pantalones Y me falta el casco ¿Pantalones y el casco? ¿Se ha perdido o qué? ¿O no los he cogido? Pero es que, claro Patata cocida Voy a comer una patata Venga, vale Genial Me voy a comer una patata Era por aquí El casco está aquí Y el pantalón Es lo que no he cogido O no está Pero bueno, tampoco voy a perder mucho ¿Vale? Tenemos el redstone Tenemos A ver Aquí estamos en la 20 Pero quizás por aquí no era Vale, por aquí no hay nada Hierro Por aquí quizás estuve Que fue donde puse la antorcha Vale, voy a ir arriba Le voy a dar de comer a mis vacas Bien, pues ya vamos Ya vamos ya 40 minutitos, chavales 40 minutitos Que hemos explorado Hecho Vale Perfecto Venga Muerta anterior Ya la muerte no me da igual Porque ya estoy vivo Cuidado que vienen aquí los Tros loditas hechos Y van a intentar matarme Yo voy arriba Ahí está A mi casita A mi casita A ver Tranquilo Sube Tú suba aquí Esto me lo voy a poner Aquí Y venga Venga Perfecto Un dial lamina Sin diamante Pero tenemos redstone Y tenemos oro Que no sé si lo llevo No sé si lo llevo ¿Por qué se cierra tan rápido la puerta? Me lo podía explicar Claro, porque seguramente vengan enemigos ¿No? Vale, pues aquí tenemos A ver, hemos conseguido Mena de hierro La manzana dorada Que no la teníamos anteriormente Los raíles propulsores El resto Tenemos 56 Que está bastante bien Y la mena de hierro Que podemos ponerlo ya aquí En el horno A cocinar todo Perfecto Oxidiana 12 de oxidiana Vale Perfecto Esto lo tenemos aquí Ok Vamos a poner también Nada, porque tenemos el hierro Y tenemos El horno La mesa de crafteo Lo que se quedó Se habrá quedado debajo también Bueno Todo correcto Dormimos Conseguí el Progreso de tortolitos Así que Tortolitos Tortolitos Bueno Vale No tengo picos, ¿no? Sí Tengo un pico, hombre Claro que sí Tengo un pico Claro que sí Tengo un pico Y bueno Guau Chaval Qué alegría Paz de textura Y mods Bueno Zonsaders A ver el caballo Mira cómo está todo, ¿eh? Mira cómo se ven Increíble, chavales Increíble Y entonces, chavales Espero que os haya gustado Les dais like, favorito Compartirlo Como otros amigos Nos vemos en el próximo episodio Y veo Y espero no morir tantas veces Y encontrar diamantes Creo que en el próximo episodio Ya tendremos la caza completada La parte alta ¿Vale? Para tener nuestra caza Nuestras habitaciones Nuestro cuarto de baño Nuestra cosita ¿Vale? Ahí me faltan escalones por poner Y bueno Y también tendremos Iremos por diamantes O ya veremos Qué es lo que hacemos ¿Vale? Bueno, la muerte se ha quedado ahí A 79 metros Exactamente No, 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 no A ver, a ver, a ver A ver Estábamos ¿A cuántos metros? ¿Qué es de dónde hemos muerto? Aquí, a 50 metros Aproximadamente A 50 metros para abajo Estábamos de tierra Ni los mineros, chavales Ni los mineros Tenían esa altura Vale, chavales Un saludo a todos Gracias por estar ahí Como estoy viendo Soy un gran guerrero En una gran superficie Guerrera Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hou! 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 ¡Adiós! ¡Ya debo otro like! ¡Gracias por ver el video!